La ONU denunció la intensificación de la represión en Nicaragua durante el diálogo entre las naciones. La embajadora de Ortega ante el organismo reclamó que no le llamarán régimen a la administración de la pareja dictatorial. Además, ¿qué hacer ante un secuestro o una desaparición de migrantes? Expertos nos brindan sus recomendaciones. Un grupo de 34 organizaciones nicaragüenses e internacionales demandaron ante la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos la renovación del mandato del Grupo de Expertos de Derechos Humanos sobre Nicaragua, el denominado 49.3, para investigar los abusos y violaciones de derechos humanos del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. El llamado fue divulgado en el marco de la evaluación del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre la situación de Nicaragua, el cual fue celebrado este jueves de forma telemática. Las organizaciones, entre ellas la Federación Internacional de los Derechos Humanos y el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos ENIT, destacaron que el país atraviesa un proceso de represión de las voces disidentes y la restricción indebida de los derechos políticos y las libertades civiles. Debido a las diversas violaciones a los derechos humanos, más de 150.000 nicaragüenses viven en el exilio sin poder regresar a Nicaragua y más de 3.206 organizaciones de la sociedad civil y 55 medios de comunicación han sido cancelados en un esfuerzo concertado del gobierno de Nicaragua por eliminar todas las voces que opinan y piensan diferente. Solicitamos a los miembros de estos consejos apoyen y refuerzan la resolución sobre Nicaragua en la sesión del Consejo de Derechos Humanos de marzo de 2023, para dar continuidad al esfuerzo del grupo de expertos y el mandato de supervisión de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, con especial atención en las restricciones del espacio cívico, las condiciones de las personas presas políticas y la situación de los familiares desplazados forzosamente. Así lo expresó Amaru Ruiz de la Alianza Global de Organización de la Sociedad Civil y activistas cívicos, al menos 90 ataques documentados contra pueblos indígenas, la cancelación de la personalidad jurídica de más de 2.500 ONGs, el encierro de más de 235 personas presas privadas en condiciones inhumanas y la negativa del régimen de Ortega para cooperar con los organismos de derechos humanos fueron expuestas por las organizaciones como razones para extender la resolución. El gobierno de Georgia expresó su preocupación ante la crisis de Nicaragua y por la falta de colaboración del régimen, pero no había ni terminado su intervención cuando la embajadora fue interrumpida por la representante del régimen de Nicaragua, que en esta ocasión sí se presentó en el diálogo interactivo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Nos sorprende que no quiera colaborar con ninguna de las entidades, ni con el CAT, ni con otros órganos de tratado. Estamos muy preocupados por el trato que reciben los presos políticos y los activistas de la sociedad civil. Condenamos la represión sistémica constante y la persecución de los disidentes. Así lo reclamó Rosalía Bohorquez, una ficha del régimen que perteneció a la Unión de Estudiantes de Nicaragua Unen de la UNAM Managua y fue colocada como embajadora ante el organismo. Las exigencias de Bohorquez fueron respaldadas por las dictaduras de Venezuela y Cuba, así como Bielorrusia, países que al igual que el régimen de Ortega son señalados de violadores de los derechos humanos. Por su parte, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, presentó una actualización sobre la situación de la crisis política, social y de derechos que atraviesa Nicaragua y denunció ante el mundo el agravamiento de la represión, en especial contra los presos políticos. Mi oficina siempre ha estado y sigue estando abierta al diálogo y la cooperación con el gobierno de Nicaragua. Tenemos un mandato global de promover y proteger los derechos humanos, además de esta resolución específica. Espero que una vez más podamos abrir canales de comunicación y cooperación que nos permitan trabajar juntos. De hecho, reitero esta voluntad y apertura de tener este tipo de involucración al Ministerio de Asuntos Exteriores en la carta que les envié el 7 de diciembre. También les invité a que nos reuniéramos. Así que invito a las autoridades del gobierno de Nicaragua a que cooperen tanto con mi oficina como con los procedimientos especiales de este consejo y con los órganos de tratado de Naciones Unidas. Yo creo que este consejo es un foro de gran valor, un espacio de diálogo para el debate de propuestas que contribuyan a superar la crisis persistente que afecta al país desde el 2018. El drama de las familias de migrantes nicaragüenses que han sido secuestradas en México en su tránsito por ese país en busca del sueño americano ha sido una constante en los últimos meses. Los nicas que se aventuran evaden el control de las autoridades para evitar ser procesados o deportados. Sin embargo, lamentablemente, muchas se enfrentan a una pesadilla, el secuestro por parte de bandas criminales. Esta semana, otra familia de migrantes dio a conocer el secuestro de los hermanos Kevin y Kenny Vega Velázquez, oriundos de la comunidad Los Marqueses de San Marcos Carazo, por quienes sus captores exigen 20 mil dólares para dejarlos en libertad y salvarles la vida. Los secuestradores amenazan a la familia con mutilar o quitarles la vida a los jóvenes si no entregan el dinero. Las denuncias crecen a medida que aumenta la emigración hacia el norte. Las cifras son históricas. Solo en septiembre, más de 18 mil nicaragüenses migraron de forma irregular a Estados Unidos. A la fecha, ya son más de 100 mil los que han captado las autoridades migratorias de ese país. Por lo anterior, expertos en temas migratorios comparten recomendaciones y alertas que las familias deben tomar en cuenta si tienen parientes secuestrados en México. Los expertos coinciden en advertir que lo que se ha visto desde mediados de noviembre a la fecha son secuestros masivos y que los lugares donde se están dando más son Oaxaca, Ciudad de México, Ciudad de Veracruz y Ciudad Juárez. Ante los secuestros, la abogada supervisora del NAFRA, Astrid Montialegre, asegura que lo primero que se debe hacer es, si no son perseguidos por el régimen de Daniel Ortega, comunicarse con las autoridades nicaragüenses a través del Ministerio de Gobernación o un consulado local. Como último paso, recomiendan abocarse a la Fiscalía Estatal de donde desapareció el familiar y poner la denuncia. Insiste en que pagar la extorsión no necesariamente será una solución. Por su parte, Rommel López, experto en leyes migratorias, radicado en Los Ángeles, California, recomienda que también pueden abocarse a los números telefónicos de organismos de derechos humanos, como la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, COMAR, quienes brindan apoyo para transitar con un poco más de seguridad en el territorio mexicano. Asimismo, se recomienda tener cuidado con páginas que extorsionan. La organización Texas Nicaraguan Community alertó que en los últimos meses han logrado identificar que existen páginas en redes sociales vinculadas con bandas delincuenciales, que se aprovechan de la inocencia y vulnerabilidad de las personas para extorsionarlas o estafarlas, debido a que las familias entran en desesperación. Expertos indican que no es conveniente colocar la fotografía, leyenda e incluso el número telefónico de contacto en las redes sociales, puesto que las bandas lo utilizan y publican como que realizaron el supuesto rescate. Sin embargo, no es así. Primero es ubicar el estado donde se dio la secuencia. Segundo, va a buscar hacer un reporte de desaparecido inmediatamente a la Comisión Nacional de Búsqueda, porque primero uno tiene que reportar a una persona desaparecida en 24 horas. El reporte se hace online. La misma comisión manda, ese reporte lo manda al estado donde se dio la desaparición. Cuando se llama a la persona del estado donde se dio la desaparición, se va a preguntar, ¿ya hiciste el reporte a tu consulado? Entonces la persona tiene también que llamar al consulado y decir soy hermano, fulano de tal, y estoy haciendo el reporte de desaparición de ya, y dale el detalle en cómo está desaparecido. Le van a preguntar si ya ha tenido contacto con los secuestradores, o todo eso, si ya tuvo contacto con los secuestradores. Le van a pedir los números, le van a pedir el número que andaba él, si andaba algún número de México, para ver si pueden hacer una geolocalización del número, y si ellos tienen ya contacto con los secuestradores, le van a pedir el número de los secuestradores para geolocalizar el número del secuestrador, para ubicarlo donde está. Y estas son otras noticias que usted también debería saber hoy. El Ministerio Público acusó a los comunicadores Manuel Antonio Obando Cortedano, quien era jefe de medios de las diócesis de Matagalpa, y Wilberto Artola Mejía, quien fungía como periodista del canal digital TV Merced, de esa misma diócesis que dirige el obispo Rolando Álvarez. El régimen no precisó el delito que se les imputa, solo estableció que el Estado de Nicaragua y la sociedad nicaragüense son las supuestas víctimas. La acusación fue presentada en la víspera por el fiscal del caso, Luis Carlos Mongalo Roblero. Ante el titular del juzgado noveno distrito de lo penal de audiencia, Circunscripción Managua, la sancionada Karen Vanessa Chavarría Morales. El padre Edwin Román, una de las voces religiosas críticas del régimen de Nicaragua que se encuentra en el exilio, admiró la mesura con la que Monseñor Rolando Álvarez enfrentó la audiencia preliminar impuesta por la dictadura, que lo acusa de conspiración y propagación de noticias falsas. A través de su cuenta en Twitter, expresó que su mirada y su frente en alto refleja la dignidad de los nicaragüenses. Sin embargo, el cura tildó de títere a sueldo a la sancionada jueza Karen Vanessa Chavarría, quien estará a cargo del proceso penal y político. El padre advirtió que pronto veremos a la jueza pidiendo asilo. El gobierno de Estados Unidos donó a Nicaragua 375.000 dosis de vacunas Pfizer pediátricas contra el COVID-19 para que sean aplicadas a niños de 5 a 11 años. La donación fue recibida el miércoles 14 de diciembre por las autoridades del Ministerio de Salud. En una nota de prensa, la Embajada de Estados Unidos en Managua señaló que es la segunda donación de vacunas Pfizer pediátricas que la administración de Joe Biden hace al régimen de Daniel Ortega. Asimismo, resaltó que con la reciente donación de inoculantes, se supera el millón de dosis donadas por el país norteamericano para ayudar a proteger del virus a niños y niñas entre 5 y 11 años de edad. Estados Unidos se evalúa a limitar la entrada de ciudadanos nicaragüenses, cubanos y haitianos que piden asilo en la frontera entre Estados Unidos y México. De acuerdo al diario Miami Gerald, las autoridades estarían evaluando aplicar estas mismas medidas a migrantes similares a las aplicadas a los venezolanos. El medio de comunicación estadounidense, el nuevo Gerald, afirma que las discusiones se centran en posibles nuevos programas de parole. Que sería un tipo de admisión temporal a Estados Unidos. Aquí termina el episodio de este jueves. Recuerde que esta y otras noticias usted las puede leer en nuestra página web www.articulos66.com También pueden suscribirse a nuestro podcast y seguirnos en las redes sociales como Artículo 66 y en Twitter arroba Artículo 66 Nica. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!